Música Aquí está su rival en torno Llamado Dios el viento Quien te sinto mi amigo Quien te sinto el Dios del viento La unidad firme A la caja metálica La estructura mi amigo Son los dedos Bocando de judío La ganadería Que más gira se ha realizado La Unión Americana Si señor Ahí lo que hagas mi Juan Ahora te gusta el chaparrito El flanillo dijo fuerte Y el Dios del viento La temón y moro Suerte en el borrador Música 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 Señoras y señores Lastimado va el jinete Les pegó arriba Échenle un fuerte aplauso Échenle un fuerte aplauso